El sol se abre a la rosa, mi vida al cielo, a la tarde se piensa mucho en lo que te digo corazón Te quiero, te quiero dar, pero eso es todo La noche a las estrellas son los besos que te quiero dar Tú, lo mereces, lo más, tú quieras ser un sol Te quiero dar, pero eso es todo La noche a las estrellas son los besos que te quiero dar Sólo con energía Sienta en mi corazón En tu dedo Y ya me quedé La verdad es mi amor Quizás Hablando Sienta en mi corazón Sólo con Jesús En tu dedo Y ya me quedé Una de ellas No hay más No hubieras La camiseta Y ya me quedé 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 Un cariño De mi corazón No hay más Que no te quedes Y ya me quedé Y ya me quedé Y ya me quedé ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!